¡Suscríbete al canal! 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 urbano de lo que se está acostumbrando, bueno, lo que se acostumbra uno en los tiempos de antes, un poquito más lo que es el ghetto, la calle y todo eso, ya esto es un poquito más de lo que se está viviendo hoy día, del amor, pues cambiando un poquito del lema de lo que es urbano, yo no voy a hablar cosas que yo no he vivido y cosas así, pues quiero, a mí me encanta el reggaetón urbano, simplemente que lo quiero, quiero poner mi línea, si me entiendes, y pues pienso que eso es algo único en mí, que yo pienso que le gustaría a la gente una vez se me dé la oportunidad y pues sí, eso es lo que me diferencia de muchos de ellos, entre ellos y yo. Y podemos escuchar un pedacito de la canción. Claro que sí, adelante. Adelante. Adelante tú, ¿cómo se llama el tema? Ayer salimos con un tema, el video está en todas las plataformas en YouTube, inclusive, se llama VVV, no sé cómo ustedes le dicen VVV, correcto, entonces, pues ya vendría a ser el término volver a verte. Ah, perfecto. Correcto, pues sería algo un poquito chicloso, como volver a verte, volver a verte, volver a verte, volver a verte, volver a verte. Un poquito repetitivo, ¿no? Pero dicen por ahí que cuando uno hace todas esas declaraciones de intenciones, es una ley de la atracción, entonces hay que repetirlo. Claro, hay que volver a verte. Jay, y en ese orden de ideas, ¿qué artistas te inspiran a ti? Viniste a Medellín pensando en el reciente éxito de algunos artistas de la ciudad y a conocer como esos procesos, o ¿quiénes te inspiran a propósito de que esta semana tuvimos los Latin Grammy? Sí, mira, inspiraciones, de hecho, muchos colombianos me llaman mucho la atención en todo el sentido de la palabra, empezando desde la trayectoria de J Balvin, obviamente algo que todo el mundo tiene que quitarse el sombrero entre esa persona. Me gusta mucho el talento de Maluma, inclusive talento femenino como lo que es Gracie, esa mujer es divina tanto como persona como físicamente, como ella es como en sus canciones, lo que transmite y todas esas cosas. Y obviamente, además de decir, los boricuas, pues la cuna del reggaetón, hay muchos que me encantan, como Bad Bunny, pues ha creado una tendencia, hablando después de la moda, pues está lo que es pintarse las uñas, cosas así que para muchos es algo súper raro, pero él está creando algo que es como la moda, lo que está de moda al momento. Y pienso que es algo chévere, yo pienso que no nos podemos limitar. Yo no sé, pero siempre será Daddy Yankee. Daddy Yankee, no, ese es el rey de los reyes. Yo te digo una cosa, yo solo necesito poner una canción de Daddy Yankee y ya quiero tener un día muy feliz, me la bailo, claro. No, pero Daddy Yankee ya en Puerto Rico es leyenda, cuando te digo que es leyenda, eso es un respeto inmenso, toda persona. ¿Hace cuánto estás cantando? Hace exactamente voy a cumplir un año. Ok. Correcto, que me lancé como artista, ya dentro de un año, ya para diciembre estaría cumpliendo el año, gracias a Dios. ¿Y cuáles son esos factores que tú dices, es que para ser cantante hay que hacer esto? Porque hay muchas personas que nos ven y se inspiran o que su hijo les dice, mamá, yo quiero cantar, pero ahí hay, después de tener la experiencia, hay una historia para contar. Claro que sí, no, 100%, mira, siendo totalmente transparente, lo que es la música, más allá del talento, eso requiere educación, es un negocio que mucha gente no lo ve de esa perspectiva, ¿sí me entiendes? Y entonces, pues es un negocio que además del talento, una gente tiene, o sea, tienes que contar con terceras personas, manejadores, pues todo ese tipo de cosas. Y nada, a todos los niños y todas las personas que me están escuchando, que quieren darle pues lo que es el entretenimiento, la música, ya sea el modelaje, actuación, lo que sea, hay que darle con mucha pasión, porque eso es lo que te va a llegar lejos, más allá que nada. Es que yo creo que la música, como en muchos aspectos, en muchas carreras, pasa como en el ciclismo, que tú no sales adelante si no tienes un buen equipo. 100%, 100%, 100% de acuerdo. Es verdad. 100% de acuerdo. Que necesitas personas que vayan pedaleando contigo, pero que crean mucho en ti y a las que les interese que tú figures, tanto como ellos, o que ellos estén ahí a un ladito, pero que nos ayuden a construir ese equipo. Correcto, 100% de acuerdo. Ahí estamos viendo más imágenes tuyas hoy, Darwin, y acabamos de hablar de estilo, de denim, y vemos ese material que tú lo usas también mucho en tus looks, que es muy, muy urbano, y hoy lo llevas en tu camisa también, Yair. No, y te digo una cosa, que ahorita que estaba investigando como un poquito de lo que está sucediendo con la carrera de Jay, es que el estar en Medellín lo está llevando a trabajar netamente con equipos colombianos, con producción, equipo paisa, por eso es que le digo, las puertas de esta ciudad siempre estarán abiertas para ti y para todas las personas que tienen ese corazón tan amplio de entender que hay un lugar en el mundo como esta ciudad, en el que hay personas talentosas y amorosas que les van a abrir siempre las puertas y dicen allá es donde yo tengo que ir, a Medellín. 100%, bueno, como ya te dije anteriormente, ustedes no tienen nada que envidiarle a nadie en el sentido de producción musical o ya sea video, y pues ustedes siempre tienen las puertas abiertas para todos nosotros, especialmente los boricuas, porque eso se ha dado anteriormente como una hermandad, correcto, y entonces pues qué mejor que estar aquí. Pues Jay, bienvenido, gracias por elegir Medellín para compartir las noticias de tu carrera y tu crecimiento profesional, que va a ser muy grande y esperamos que vuelvas a Vitrina Trendy. Muchas gracias, muy agradecido, espero verlos pronto. Gracias a ti, muy amable. Claro que sí.